No te molestes, quédate un poquito más Fame y quédate, eso fue joder en mi mano Quédate un poquito más y bésame Bésame, bésame, yeah, yeah Y yo me quedo, pero con una condición Que me haga sentir la dueña, la más bella de este club Y acércate, pégate, no vaya a retroceder Quiero ver si me da la tolla, porque soy mucha mujer Si tú sigues tirando labia, no me pongas la dirección Te topaste al sol de frente, mando a todas pa' Plutón No te molestes, quédate un poquito más Fame y quédate, eso fue jodiendo y más nada Solo quédate un poquito más y bésame Bésame, bésame, yeah, yeah Bésame, 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 yeah ¿Dónde miras? Cuidadito ahí Esto no es tiempo, amigo, y no es pa' ti